Hola, ¿qué tal? Soy Tony, esto es España Total y hoy vamos a hablar del Albaicín de Granada. Bienvenidos al canal de España Total, donde compartimos información y consejos sobre viajes por España. Hoy vamos a hablar de un lugar mágico, el barrio del Albaicín de Granada. Este vídeo forma parte de una serie dedicada a presentar lugares imperdibles de España. Granada cuenta con dos tesoros extraordinarios que quien visite la ciudad no debería perderse de ninguna manera, el complejo de la Alhambra y el barrio del Albaicín. Antes de comenzar a hablar del barrio, debemos dejar dos aclaraciones terminológicas. La primera es que el término Albaicín designa tanto a un distrito de Granada como a un barrio. El distrito del Albaicín incluye varios barrios, como el propio barrio del Albaicín y otros muy conocidos como el Sacromonte. Aquí en este vídeo vamos a hablar del barrio del Albaicín, no del distrito. La segunda aclaración es que vas a poder ver el nombre del barrio escrito de forma castellanizada como Albaicín o con una grafía que supuestamente sería más próxima a la grafía árabe original, Albaicín. El Albaicín es uno de los antiguos barrios árabes de Granada. Se extiende por la ladera de una colina de Granada bien delante de la Alhambra y en 1984 fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. En reconocimiento, la rica colección de arquitectura árabe mezclada de forma armoniosa con la arquitectura tradicional de Andalucía y también por ser un ejemplo excepcional de una civilización desaparecida. El Albaicín nació con el asentamiento de habitantes de la ciudad andaluza de Baeza llegados a Granada después de la batalla de las Navas de Tolosa en 1252, un importante triunfo de los cristianos frente a los árabes. Una teoría afirma que el nombre Albaicín aludiría al origen de sus primeros moradores. Vendría a ser algo así como los de Baeza. El Albaicín se convirtió en uno de los núcleos árabes de Granada, junto al complejo palacial de la Alhambra y el Generalife y el barrio del Realejo. En la época de la presencia árabe en Granada, el Albaicín contaba con 40.000 habitantes y 30 mezquitas. Cuando los reyes católicos conquistaron Granada, todos los musulmanes de la ciudad fueron transferidos al Albaicín. Con la posterior expulsión de los árabes, las mezquitas del barrio fueron convertidas en iglesias. El Albaicín hoy mantiene el trazado urbano de la época de los Nazaríes, que fue la última dinastía árabe que gobernó Granada. Una de las características más destacadas del barrio es su red de alcantarillado. Cuando paséis por el barrio te vas a encontrar una red de más de 20 aljibes islámicos como el que aparece en la imagen. Los aljibes son depósitos de agua que formaban parte de la red de abastecimiento de agua del barrio, responsable por llevar agua a todas las viviendas del Albaicín. Siguieron en uso hasta la segunda mitad del siglo XX. Y vamos a ver cómo la visita al barrio. Visitar el Albaicín es una delicia, pero como el barrio está en la ladera de una colina, puede plantear algunos desafíos para personas que tengan restricciones de movilidad. Para esas personas existe una alternativa que recomendamos, que es el autobús, en realidad un microbus local, que sube hasta el Mirador de San Nicolás para, a partir desde ese punto elevado, ir bajando de vuelta hacia el centro de Granada. De esa forma eliminas del camino la parte de la subida y vas conociendo el barrio mientras vas bajando tranquilamente. El autobús que se toma en la Plaza Nueva es muy pequeño y no podría ser de otra forma, ya que circula por calles muy estrechas. De hecho, por algunas calles increíblemente estrechas, donde no te vas a creer que pueda pasar un microbus. Pero si no tuvieras problemas de movilidad, la forma más encantadora de conocer el barrio es caminando, sin duda alguna. Te vamos a contar ahora sobre algunos lugares que no te deberías perder cuando visites el Albaicín, comenzando por la Plaza Nueva, que es uno de los puntos de entrada al barrio y fue creada después de la conquista de Granada por los reyes católicos. Es un espacio urbano completamente diferente de la Granada Árabe, con palacios y construcciones al gusto de los conquistadores cristianos. El edificio más importante de la plaza es la Real Chancillería. La institución fue un tribunal de justicia creado por los reyes católicos en 1494. El edificio fue construido entre los reinados de sus descendientes, Carlos V y Felipe II. La Real Chancillería está ocupada hoy por la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A continuación de la Plaza Nueva, sin ningún elemento visual que te indique que estás pasando de una plaza a otra, vas a entrar en la Plaza de Santa Ana, que tiene dos elementos destacados. A la derecha vas a ver la fuente de la Plaza Nueva, que es una de las más bonitas de Granada, construida con piedra gris. Y justo delante tuyo, la iglesia de Santa Ana y San Gil, en el espacio que ocupaba antiguamente una mezquita. La torre de la iglesia, de hecho, se corresponde con el minarete de la antigua mezquita. La Carrera del Darro es la arteria principal que comunica el Centro Histórico de Granada con el Albaicín. La calle, a ratos muy estrecha, sigue el curso del río Darro bajo la mirada de la imponente Alhambra. A lo largo del camino, varios puentes comunican el Albaicín con el pequeño barrio de la Churra y el bosque que está al pie de la Alhambra. A lo largo de la Carrera del Darro, vas a ver palacios, iglesias, conventos y casas árabes testigos de la rica historia de Granada. Toma cuidado cuando pases por la calle porque por ella circulan vehículos y cada vez que sube el microbus hay que exprimirse contra las paredes para evitar ser atropellado. El bañuelo contiene los restos de un jamán, los baños públicos árabes del siglo XI. Granada llegó a tener 21 baños públicos esparcidos por la ciudad. Es uno de los restos arquitectónicos más antiguos de la Granada musulmana, salvándose de la destrucción de todos los elementos de la cultura árabe que siguió a la conquista de Granada por los reyes católicos. Los baños continuaron funcionando después de esa conquista y sólo sería Felipe II el que acabaría cerrándolos por considerar el bañuelo como un lugar de pecado. El bañuelo fue declarado monumento nacional en 1918. Su estado de conservación es muy bueno, de hecho se le considera el baño público árabe mejor preservado de España. Los diferentes espacios del jamán están cubiertos por bóvedas de ladrillo con preciosas claraboyas en forma de estrellas que crean un juego mágico de luces en su interior. El bañuelo forma parte de un conjunto de monumentos hispanomusulmanes del albaicín y para suerte de los turistas existe una entrada combinada bastante económica que permite visitar todos esos monumentos. Y todavía mejor, existe otra entrada llamada la dobla de oro general que permite visitar la alhambra y los monumentos hispanomusulmanes del albaicín. Quédate hasta el final del vídeo cuando hablaremos con más detalles sobre esa entrada. La casa de zafra y la casa de horno de oro son dos ejemplos muy bien conservados de casas hispanomusulmanas de entre los siglos XIV y XV. Las construcciones combinan estilos arquitectónicos islámicos con aquellos propios de la cultura castellana. Su fachada es sorprendentemente simple, como si quisiera esconder la belleza y armonía de su interior. En el centro de la casa hay un patio rectangular con un pequeño estanque en la parte central, típico de las casas árabes. Ese patio permite el acceso a las diferentes partes de la vivienda que están distribuidas en la planta baja. Los arcos que rodean el patio siguen la tradición de la arquitectura nazarí, como ya mencionamos anteriormente en el vídeo, los nazaríes fueron la última dinastía musulmana en Granada hasta su conquista por los reyes católicos en 1492. Su saco sujeta en una galería que fue añadida durante las reformas realizadas por los propietarios cristianos de la casa. La casa de zafra también es la sede del centro de interpretación del albaicín, que permite saber más sobre el barrio. En el centro, en primer lugar, vas a conocer las razones por las que la UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad. Luego conocerás la historia de Granada y del barrio y finalmente te explicarán cómo era una típica casa árabe y cómo era la vida en la ciudad, tomando como ejemplo la propia casa de zafra. El Paseo de los Tristes, cuyo nombre oficial es Paseo del Padre Manjón, no es más que una continuación de la Carrera del Darro. Es un espacio público encantador. El nombre popular se debe a que era el lugar por el que pasaban los cortejos fúnebres camino del cementerio. Pero hoy, al contrario de lo que apunta a su nombre, es un lugar vivo y alegre, con las casas del albaicín a un lado y la mole de la Alhambra al otro. Una escultura al principio del paseo homenajea al bailaor flamenco Mario Maya, que aprendió su arte bailando flamenco en las cuevas del vecino Sacromonte. Las plazas del albaicín, cada una con su personalidad propia, son algunos de los rincones más encantadores del barrio, lugares perfectos para sentarse a descansar y ver la vida pasar. Entre las que más nos gustan están la Plaza Aliatar, que es una de las más antiguas del barrio, la Plaza Larga, siempre animada, o la Plaza de San Miguel Bajo, dominada por la iglesia del mismo nombre. El Arco de las Pesas es el nombre popular que recibe la Puerta de las Pesas o Puerta Nueva. Era uno de los puntos que permitía atravesar la muralla que separaba el albaicín del alcazaba Kadima. La puerta tiene forma de codo, muy típica en la arquitectura defensiva musulmana. Esa disposición de la puerta dificultaba el avance de los invasores y facilitaba la defensa. El Mirador de San Nicolás, además de ser el más conocido de Granada, es uno de los lugares más mágicos de la ciudad. Permite contemplar una de las vistas panorámicas más espectaculares de la grandiosa Alhambra, con su generalicia a la izquierda, los palacios nazaríes, el palacio de Carlos V en el medio y la alcazaba a la derecha. Y como telón de fondo, las montañas que forman la Sierra Nevada. Y si visitas Granada en invierno, las podrás ver con el atributo que da nombre a la sierra. En la plaza del Mirador está la iglesia de San Nicolás, que fue levantada en el siglo XVI sobre la estructura de una antigua mezquita. Si estuviera abierto el acceso a la torre de la iglesia, vale la pena subir para contemplar vistas todavía más espectaculares de Granada. El Mirador de San Nicolás es un lugar muy popular en cualquier horario del día. Turistas, vecinos, vendedores... es una locura. Y en los horarios en los que suben más turistas, suele haber siempre un grupo cantando flamenco en directo, lo que encanta a todos los turistas. El Mirador está especialmente lleno al final de la tarde porque subir a ver la puesta de sol desde él es una de las experiencias más bonitas que se pueden vivir en Granada. Toma cuidado porque junto con las masas de turistas llegan también los carteristas, siempre atentos para aprovechar el más mínimo descuido. Y otro consejo, si el Mirador estuviera abarrotado en la parte exterior de la vecina mezquita mayor de Granada, hay otro Mirador con vistas idénticas y que no suele estar tan lleno. Y el acceso a la mezquita es libre. El palacio de Dar al-Horra es un palacio nazarín construido en el siglo XV. Dar al-Horra puede significar en castellano tanto de la sultana como de la honesta, un término usado para referirse a las reinas musulmanas. El palacio fue la casa de Aisha, una célebre reina árabe de Granada. De hecho, fue la madre de Boabdil que gobernó Granada hasta su conquista por los reyes católicos. Hoy se pueden recorrer sus dos pisos contemplando una construcción que conserva en gran parte sus características originales. La vista desde los pisos superiores es muy bonita, tanto del albaicín por un lado como de la alhambra a lo lejos. Otro mirador, el Mirador de la Lona, es uno de los miradores del albaicín con vistas al centro de la ciudad y no a la alhambra. El nombre del mirador alude a una fábrica de lonas para la marina que estaba en el lugar y que ya no existe. Desde él vas a poder contemplar una vista panorámica del centro de Granada. Y vamos a finalizar nuestro recorrido por el albaicín bajando por la calle Calderería Nueva, conocida popularmente como Calle de las Teterías, que te permite sumergirte en la granada más árabe, con un aire inequívoco de zoco marroquí. Antes de comenzar a bajar por la calle, fíjate en el piso realizado con pequeñas piedras que, entre otras figuras, forman granadas, la fruta que da nombre a la ciudad. En el pasado, la Calderería Nueva era donde se encontraban talleres que producían todo tipo de piezas artesanales, entre ellas los calderos que dan nombre hoy a la calle. Ya no queda ningún recuerdo de ese pasado y hoy te vas a encontrar a ambos lados de la calle tiendas vendiendo recuerdos variopintos para turistas, teterías y pastelerías donde se venden dulces típicamente árabes. Las teterías son la razón del nombre popular de la calle. Entra en una de ellas, su interior suele ser muy bonito y degustar un té marroquí en el barrio más árabe de Granada es una experiencia deliciosa en la ciudad. Cuando hablamos del bañuelo, mencionamos la dobla de oro general y dijimos que daríamos más detalles sobre ella al final del vídeo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. La dobla de oro general es una entrada que permite visitar la Alhambra de Granada, incluyendo los palacios nazaríes, el bañuelo, el palacio de Dar a Lorra, la casa horno de oro, la casa de Chapiz y la casa de Zafra. Hemos hablado sobre casi todos esos lugares en el vídeo. La dobla de oro general solo cuesta un poquito más que la entrada para la Alhambra y por eso nos parece una inversión muy recomendable si estás pensando visitar el Albaicín. La entrada combinada es válida por tres días. En el momento de la compra tienes que definir la fecha y horario de tu visita a los palacios nazaríes y luego con esa fecha definida tu entrada combinada será válida también un día antes y un día después de esa fecha para que tengas tiempo suficiente de visitar todos los lugares. Y con esto hemos llegado al final del vídeo. Esperamos que te haya gustado conocer el Albaicín de Granada. Si tuvieras cualquier duda sobre el asunto aprovecha a la caja de comentarios para preguntar. Si te ha gustado el vídeo deja un me gusta y si quieres estar informado de todos los vídeos que publicamos con consejos de viajes por España suscríbete al canal. Quién sabe si no nos vemos en Granada. Un saludo y hasta el próximo vídeo.